¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal de Remusix Estamos en el mapa de Clubhouse Y nada, vamos a ver lo que podemos hacer, tío ¿Te puedes creer que estaba comiendo antes un bocadillo de jamón? No, nada extraño ni nada, no penséis mal Pues nada, estaba comiendo un puto bocadillo Termino de comérmelo Y noto como algo raro en mi boca, o sea, de sabor, ¿no? Y me doy cuenta de que es sangre Tú, me voy al baño, empiezo a escupir Y hostias que estoy sangrando Me he pegado un pedazo de mordisco en la boca Que hasta ahora mismo pasamos ya 20 minutos, 30 minutos Me sigue doliendo, es increíble, de verdad Esto es fantástico, me voy a desangrar ahora Es maravilloso Pero bueno, estamos en el mapa de Clubhouse, amigos Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Día 29 de agosto sale la nueva temporada Heavy Metal O Heavy Metal, o Heavy Anthroplement No sé lo que estoy diciendo ya La cuestión es que el día 29 de agosto sale para todas las plataformas ¿Vale? El contenido que quería hacer ya lo he hecho A lo mejor me falta hacer algún vídeo Sí, me falta hacer algún que otro vídeo Que haré cuando salga ya la temporada Y poquito más, tío Bro, es que tengo mucha mierda en mi habitación O sea, de polvo me refiero ¿Sabes? Tengo como muchas partículas de mierda ¿Sabes? Es increíble Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, amigos Vea, va Hostia, puta, el pedazo de mordisco Que me he pegado, ¿eh? O sea, os lo apunto prometo Estamos jugando un outranked, la verdad No me quería meter a outranked Porque llevo días en jugar a 06 Y digo, vamos a meternos ahora un outranked Un poco de outranked, la verdad Y hablo un poco con vosotros mientras juego, ¿no? Chavales, hoy ha vuelto a abrir la autoescuela Como ya sabéis Me podría haber sacado el teórico en... Antes de agosto Pero, bueno Quise esperarme para asegurarme De que lo iba a aprobar a la primera Y en este agosto, pues nada Me he dedicado a hacer test Muy poco a poco O sea, las cosas como son No me he matado tampoco a hacer test O sea, poco a poco Todos los días hacía unos cuantos Pero tampoco muchos Y hoy he abierto la autoescuela He ido para saber la fecha de mi examen Y... Pues nada Pues... Ya está No me han dicho la fecha O sea, tengo que ir esta tarde Simplemente me han salido ¡Ojo! Vale, espérate Tengo un tío aquí, mira ¿Qué quiere? No, bro Active pendant ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero que espere aquí! Vale, vale Yo que sé, hermano Estoy contando mi vida No me entero Entonces... ¿Me puedes lo animar, por favor? ¡Compañero abatido! Me la voy a jugar, ¿vale? O sea, vamos a centrarnos, por favor Me la voy a jugar, ¿vale? Me la pela Me la pela completamente ¿Qué sabe? ¿Vale? Tengo uno aquí Voy a poner esto, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto está cerrado Maravilloso Bueno, tengo uno en Alemania, creo Último en esta construcción Vamos a aguantar Es que estaba muy tocado No me la voy a jugar Último estaba para Alemania Te voy a pushar, bro No le... No, 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 no Voy en C4 Bueno Entonces, pues eso He ido para que me digan la fecha De cuando tenía que hacer el examen Pero bueno Eso era una cosa que tenían que llamar A los... Yo que sé A la gente que organiza todo esto Y que ya me dijiesen, pues, una fecha, ¿no? Entonces, pues eso La cosa es que me presento esta tarde Y que ya me digan la fecha, ¿no? Voy a trajeardear ya lo que me queda, amigos Ya el trabajo está hecho Pero ya voy a trajeardear lo poco que me queda Voy completamente confiado No completamente confiado Sino que voy mentalizado En que lo voy a hacer bien La verdad No creo que tenga muchas complicaciones Y ya está La verdad Voy muy seguro Así que, pues eso Como digo, el trabajo ya está hecho Ahora solo toca trajeardear por los últimos días Estar solamente enfocado en eso y poquito más Y ya está Aprovecho de que todavía, pues, obviamente No tengo que... O no voy a empezar las clases Empiezo yo las clases el día 13 de septiembre Así que tengo tiempo de sobra para sacármelo Y para empezar el práctico si quiero Y ya está Un poquito más ¿Vale? Así que la verdad que... Que bueno, muy bien, muy bien Yo es lo que os digo Voy full mentalizado Full confi en el sentido de que... Estoy completamente seguro que lo voy a probar La verdad Y... Y ya está No pienso en los errores O sea, no pienso en cuántos errores voy a tener O no pienso en tal Simplemente pienso que lo voy a probar Y... Y punto Así que... Pues eso No creo que me ponga nervioso el... El mismo día La verdad Fíjate lo que te digo Siempre la gente se suele poner... A ver, un punto de tensión A lo mejor sí que tengo Pero yo creo que voy a ir tan... Tan... Con un mental tan bueno Y con un mental tan trabajado Porque el mental se trabaja ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea Tú cuando visualizas tanto algo O cuando te visualizas haciendo bien algo Durante tanto tiempo Etcétera, etcétera Es como que ya... Sabes lo que te vas a encontrar ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que vas confi, ¿sabes? Y... Ya está O sea... Es que entonces... ¿Sabes? Es la sensación que yo tengo Vaya Vamos a poner esto por aquí Entonces pues eso El día que llegan para hacer el examen Que me lo dirán hoy Pues ya está Todos los días que me queden Antes de hacerlo Pues a matarme A hacer test Literalmente Y... Ya está La verdad No hay mucho más Ojo Están... Están roseando azules Yo creo ¿No? Han abierto el túnel, eh Ojo Se hace en el rapel No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno Cuando vea que... Cuando crea que está Ahí lo detenido Ya está No, tío Esa putada Es que lo tengo en la ventana No te va nadie ahí, ¿sabes? Diría Que no sé si ni siquiera No me lo puedo creer No, no No, la leí Cambio de cargador La leí Está subido al escalón ¿Sabes? Hostias Cabrón El enemigo ha encontrado una bomba ¿Puedes caer en mí, bro? ¿Puedes caer en mí, bro? Me había entrado ya Qué pena, tío Me había entrado ya Es que sí Es que había dos en azul, tío Si el Thatcher no llegaba a estar vivo Nos lo hacíamos, ¿sabes? Porque yo tenía ahí el pixel perfecto Como una puta rata Que cuando pasasen ¡Bum! Los mataba, tío Qué pena, tío La verdad Era buen try, sinceramente Era buen try Y lo que pasa es que quedaban muchos vivos, tío Éramos dos para cuatro, creo ¿Sabes? Nostra, nostra Éramos dos para cuatro Era la putada, tío Era la putada de todo esto Que éramos dos para cuatro, tío Ya no estar vivo Ese Thatcher Yo me quedo ahí tumbadito Yo no quiero saber nada Y que vayan pasando, ¿sabes? Porque yo sabía que Que estaban los dos ahí en azul Los estábamos escuchando, ¿sabes? Entonces, pues eso La verdad Vamos a seguir pillándonos un bandit, amigos Vamos a hacer dinero, tío Vamos a quemar con los bandits Y ya está O sea, lo único que tengo que llevar cuidado Es con las granadas Y... Y punto, ¿sabes? Me da igual que se pillen un kite Como si se lo quieren pillar Yo voy a quemar Lo tengo claro Así que, pues nada La verdad Qué mala suerte, tío Qué mala suerte, tío Literal, ¿eh? O sea, es que éramos eso Dos para cuatro o para cinco No podíamos hacer mucho, ¿sabes? La puta finca ya me había entrado Justo cuando me he cargado al Zacher Ha sido mal timing, tío Podría haber tenido un poco más de suerte La verdad No tuvimos suerte, ¿eh? Es lo que hay Es lo que hay No pasa nada Suele pasar Es la primera partida Después de mucho tiempo, amigos Así que es normal Que vaya un poco de reflejos Bastante, bastante jodido, ¿no? Putas leches de mierda, tío Es que cuando murió el kite Me jodió, tío Ese C4 no tendría que haber detonado Tan temprano, chavales La verdad Pero bueno, yo qué sé Yo qué sé, tío Eso está por aquí Vamos a poner una carga por aquí Vale Y la otra nos la dejamos imponer Eso hay que irlo a pastarlo, amigo Hay un drone aquí detrás No se va a mover el butagrón En serio Uy, míralo Maravilloso Vale, perfecto Ok Pues mira Encima el kite me pone esto Me asegura que no, ¿sabes? Me puedan pillar así un poco Desprevenido Maravilloso Hay que ver cuidado con las piñas, amigos Y ya está Piripiripipi Ahí va uno Maravilloso ¿Gameplay? ¿Can you heal me, bro? El puto kite ¿Qué coño hace? No lo he escuchado, la verdad Ya Pensaba que la había escuchado Pero Hay que dar cuidado con garaja Hay que dar cuidado con garaja A ver, se ha querido un escudo, ¿sabes? Como estaba disparando, tío Con la puta esta Yo diría que soy un puto escudo, ¿sabes? No sea puta, tú ¿Dónde estará el último, chavales? No me la quiero jugar a morir Porque un dos para uno Se nos puede liar bastante fácil Así que vamos a aguantar Vamos a irnos con un 2-1 ataque, la verdad Y luego ya hacemos lo que queramos Un poquito, ¿no? ¿Dónde estará el último, tío? No tengo ni idea No tengo ni idea A lo mejor voy a ir por construcción, ¿sabes? Porque por aquí Abajo Lo vería raro O sea, si no está el bridge Tiene que venir por construcción 100% Por garaje no creo que yo venga La verdad Creo yo, vaya A ver si me piqué a Yo creo que está eficaz, tío ¿Sabes? Simplemente esperando Holdeando un ángulo Y el tío estará aquí ¿Sabes? Estar en master Holdeando un ángulo ¿Ojo? Estaba subiendo escaleras, ¿no? Puede ser, chavales Sí, estaba subiendo escaleras Tú, míralo Estaba aquí abajo, ¿sabes? Hostia, puta, tú Muy buena, muy buena Bueno, pues nos vamos a ataque, amigos 2-1 no está mal Vamos a ver lo que podemos hacer, va Para que no tengamos complicaciones Porque creo que Van a tener más aquí un bandit Que un kai Me he pillado un maverick, tío A ver si... Yo qué sé Para que no se complique, ¿sabes? Ojo porque creo que están haciendo Spampeak aquí en azules Vamos a piquear Pues toma Un tiro, un muerto De pura suerte Porque a febrero me lo ha hecho El brief, ¿verdad? Mira Toma Qué barbaridad Hostia, puta, tú Qué puta locura, tío Tío Qué puta locura, tú La mayor suerte de su puta vida ¿Sabes? El mejor timing de su puta vida, tío Bueno, este videojuego es así Algunas veces, chavales Hay que aceptarlo Y ya está No pasa nada Si no Lo desinstalamos Y no volvemos a jugar Pero bueno Suele ser bastante típico Suele ser bastante típico Y tener mala suerte Y qué pasa Este tipo de cosas La verdad Justo le asomas cuando él Te hace el prefer Vale Es lo que tiene Bueno, te la estás jugando Porque Azules está abierta Toma, hostia Nada, tío Ahora este tío es Jesucristo De repente, tío Ahora este tío De repente es Jesucristo ¿Sabes? Qué barbaridad, tío Es increíble este videojuego La verdad Es increíble, mancho Pues se viene partida dura Yo creo Porque esta rueda La vamos a perder Y ya te digo que El tío ese Ahora las está empezando a pegar Y va a ser difícil de matar Va a ser difícil de matar Cómo me mala la skin De la escopeta de los Azte Esa skin también la tengo yo Mala mucho Es de un bundle De Sledge Que salió del pato La verdad Está muy guapa Tanto la skin Para la escopeta Como el fusil de asalto Uy, joder Hay una escaleras Nada Están joderísimos, chavales Uy, qué buena Qué puta suerte Ya, pero si no me puse Tiene uno para atrás No, pero Joder, el puto back Uy, sí, viene uno Only one on side Only one on side Guay Va, pero Pero está en garaje Creo ¿No? Ah, no Está en escaleras Qué mala granada Por eso Hostia puta Bien aquí la llana Buen push de la llana Muy bien la llana La verdad Hostia puta El back se la ha sacado El back se la ha sacado Bastante Bastante, bastante bien La verdad Y aquí buen push de la llana Decisivo La verdad Así con decisión Así me gusta Pero vamos a pasar A la siguiente Vale, van a volver a hacer Spawnpick Esta gente Vamos a lo spawnear Por otra zona Y punto La verdad No nos la vamos a jugar Porque no sé Ese tío ahora Se ha puesto a pegarlas Entonces con la mala suerte Que yo tengo Seguro que me la llevo yo también Vale Vamos a llevar Cuidado Que los spawnpick Igualmente Nada por aquí Nada por aquí Está Está abierto Vamos a ver Vamos a ver Cómo está esto Maravilloso Un tío aquí abajo Un tío aquí abajo Está arriba No entiendo La verdad No entiendo Este tío Donde no sé O sea El sonido De ese videojuego A veces me raya muchísimo Me pensaba que estaban arriba O sea Me pensaba que el tío ese Que estaba disparando El eco Es que yo creo que estaba Arriba 100% O sea El que yo estaba escuchando No era ni de coña El dog ¿Verdad? O sea Ni de coña ¿No? Estamos todos de acuerdo Pero es que luego He escuchado como Como alguien se dropeaba De una zona O sea Que ha sido lo peor de todo Que yo creo que era El dog Que se ha dropeado Por la trampilla Que había en En chaquetas ¿Sabes? Be careful blue bro O sea 100% ¿Sabes? Es que yo creo que era eso Tío Que el tío se ha dropeado El tío estaba en chaquetas Y el tío se ha dropeado Para Para azules ¿Sabes? Eso es lo que hemos escuchado Y luego también Me ha rodeado Que estuviera El puto eco arriba Y que lo escuchase Como literalmente Al lado mío ¿Sabes? Pero era porque Los putos suelos Estaban abiertos Efe ¿Qué está detrás de ti bro? ¿Qué haces bro? ¿Qué cojones? No entiendo Ese tío Haciendo Wildman De esa forma Tío ¿Qué cojones? ¿Qué tienes a tu izquierda? No se ha escuchado Está en cocina O sea Se ha ido por abajo también Qué rayado Lo del puto sonido Chavales De verdad O sea No es una excusa Lo veo en serio No sé Estaba escuchando Tantas cosas Que digo No sé si pusear esto O si no pusearlo No tendría que haberlo Puseado directamente Tío Pero bueno Yo que sé ¿What? No ha muerto Con un puto escopetazo En la cabeza Tío Qué claro ¿No? Esto Esto no pasaría Con el nuevo cambio Que le han hecho A las escopetas En la nueva temporada Heavy Metal La verdad Me está poniendo Muy nervioso esta gente No paró de hablar Tío Spampic aquí Me están poniendo nerviosos Es increíble Tío Qué pesado son O sea Qué puta locura Te lo puto prometo Bueno Y ojo aquí Ahora No sé chavales De verdad No se calla Es increíble Este videojuego ¿Cómo está esto? Hay algún cat Que van por la zona O algo ¿Eso qué es? Eso es un cat Eso es una cámara Vale Maravilloso Me tienes que abrir aquí Te han roto eso ¿No? Pues están jodidos Vale Y... No sé dónde está la gente Vamos a entrar Espergosa chavales Vamos a super Que no hay nadie Por aquí ¿Vale? Hay que cortar esto Puede ser que nos vengan Pero azules Ojo Joder Son tres A ver Yo creo chavales Que van a estar Los tres en punto Vale Ok Aquí no hay nadie Está en tierra A lo mejor No No sé dónde está Chavales Está arriba Vamos Pues nada chavales Espero que os haya gustado el video Like sobre edición Se agradece Una partida guapa La verdad Ha estado chula Así que nada Nos vemos en la próxima Like en la sobre edición Como Dios Se agradece muchísimo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo video Chao chao Ese Dios